Comercial Sierra Alta, con más de 28 años de experiencia en ingeniería, proyectos y ventas de equipos, sistemas para la detección y extinción de incendios. Contamos con productos certificados, nacionales e internacionales, que cumplen con los más altos niveles de seguridad, calidad y tecnología. Soluciones integrales que responden a sus necesidades, con la mejor atención, conocimiento y responsabilidad. Contamos con certificación de la Norma Chilena 2909 de control de gestión, desarrollando en forma más eficiente los estándares de calidad aplicable a todas las áreas de la empresa.